Tú, endulzas mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol Sazonas mi interior Siempre Se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos Es tu voz Que tienen mi alma enajenada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón Receta de pasión Amor sin condición Amor sin condición Un corazón de chocolate Un corazón de bombón Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición CC por Antarctica Films Argentina